¡Suscríbete! Los guardias del patio tienen la información sobre su ubicación. ¡Manos a la obra! Recibidos y en marcha. Cortando corriente en 3, 2, 1. Confirmado. Luces apagadas. ¡Vamos! En marcha. Recibido. Afirmativo. Recibido. Se acerca un vehículo enemigo. En marcha. Voy. En marcha. Datos detectados. Recibidos y en marcha. Afirmativo. En marcha. Información soltada. Voy. Recibido. Recibido. Tantos en el terreno. Tengo los controles. Desciendo. Recibido. 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 Bien hecho. Puede. Mujer. ¡Datos detectados! ¡Ahí hay un documento! ¡Cóganlo! Quedan tres Parece que los blancos llevan agentes químicos a la espalda Elimínenlos antes de que se acerquen Dos más Recuerda los datos de los tres ¿Qué es eso? Los ha cazado Uno más Datos de ubicación disponibles Los datos corroboran la ubicación del RE Extremo norte del complejo Tríganse allí y aseguren el paquete Deco 3, ábranse paso hasta el helicuerto Aterrizo, deje vía libre Listo para recogida ¡Aterrizo, deje vía libre, 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 de ¡Suscríbete! ¡Los han cazado! ¡Suscríbete! Eliminado Cuidado por la derecha, están tomando el patio Cuenten Atención, se aproxima un arco con agentes químicos Cuidado por la derecha 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 Detectado otro blanco con agentes químicos. ¡Vamos! 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 ¡Ha caído! ¡Los ha cazado! ¡Delenviado! ¡Zona despejada! ¡Síganos! Voy, despeje en la zona. Lancen el ojo. Señal recibida, disparando. Disparo efectuado, cuidado, está demasiado cerca. Lancen el ojo. Lancen el ojo.